Música Muchas gracias por estar con nosotros, estamos transmitiendo en el programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de la filosofía del derecho en la vida del jurista. Y para hablar de ello, nada más y nada menos, tenemos un invitado de lujo. Él es el doctor Rodolfo Vigo, autor prolífico de cualquier cantidad de obras que todos los que, de alguna u otra manera tenemos que ver con la filosofía del derecho, conocemos. Profesor visitante de muchísimas universidades, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Conferencista en foros nacionales, internacionales, ciberamericanos, inclusive mundiales en materia de filosofía del derecho. Y profesor investigador de la Universidad Austral en Argentina. Doctor, sea usted bienvenido, ahí está su casa. Muchas gracias Guillermo. Y yo creo que, como se imaginarán, el tema nos da para hablar largo y tendido, como decimos en México, doctor. Exactamente. Así que les pretendo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. La pregunta es obligada, doctor. ¿Tiene el derecho a alguna filosofía? Bueno, indudablemente eso pareciera que sí, en función de lo siguiente. Al menos una pregunta necesita el derecho, y sobre todo el jurista, como dice la presentación, para poder comprender su identidad de profesional del derecho. Y claro, uno normalmente cuando piensa en el derecho, quizás por hábito impulsado en nuestra facultad de derecho, piensa en el adjetivo que le ponemos al derecho. En buena medida se ha alentado la especialización, la ocupación del adjetivo. ¿Qué quiero decir? En general pensamos, si estamos hablando de lo civil del derecho, de lo penal del derecho, lo administrativo del derecho, lo laboral del derecho. Pero claro, lo que está supuesto y que es decisivo, es el sustantivo, que es el derecho, que es lo primero. Por eso uno tendría que decir, dime qué piensas del derecho, y yo te diré qué juristas puedes llegar a ser y puedes no llegar a ser, entre paréntesis, siempre y cuando uno actúe con coherencia. Y esto es bastante incluso evidente, porque uno encuentra, y en mi experiencia misma es judicial, uno encuentra gente que si uno le hace la pregunta aislada sobre el sustantivo derecho, para simplificar, por ejemplo, se define como un just naturalista de stricte observance. Sin embargo, luego, en el quehacer del jurista, ya sea en la magistratura, ya sea en la academia, ya sea como abogado, ahí, en definitiva, termina actuando, operando el derecho, operando el derecho, suponiendo un concepto del derecho distinto al que él me dijo por el que optaba. Entonces, como el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, a todos los juristas no les queda más remedio que hablar desde alguna filosofía del derecho. O sea, básicamente, quizás simplificando excesivamente, o se es positivista, o se no positivista, y también están los críticos que creen que el derecho en definitiva es algo directo y solo vinculado al poder. Invariablemente, siempre que tenemos alguna posición jurídica, tenemos detrás una filosofía del derecho. Claro, porque, a ver, yo le pregunto a un especialista que da clase, que es juez, a ver, él no me podrá rehuir la pregunta si yo le digo, si yo se la formulo explícitamente. A ver, ¿qué es el derecho? Pues se trata de un profesional del derecho, que está habilitado para operar el derecho. Y entonces, cuando él me defina el derecho, ahí yo seguramente, y con bastante, sobre todo, si oriento el cuestionario, yo podré saber cuál es su adhesión a qué filosofía del derecho. Y esto determina, para poner un ejemplo concreto, si yo creo que el derecho son solo las normas legales, bueno, esto tiene, y las puestas, y cualquier contenido puede ser derecho, y no más derecho que el derecho puesto por el derecho, y reconocido como tal, bueno, esto sin duda tiene enormes consecuencias, porque en definitiva, no hay posibilidad de que exista una Corte Penal Internacional, por ejemplo, que en definitiva juzga también aquello que, a pesar de tener un derecho a su favor, cualquier dictador puede encontrar un constituyente a su medida, pero bueno, se lo juzga porque ha violado lo indisponible, la juridicidad indisponible, el coto vedado, etc. Entonces, básicamente, como digo, no hay alternativas de eludir la pregunta, si pretende ser un profesional del derecho consciente, y en la respuesta que me dará el derecho aparecerá ya condicionado cómo él va a operar el derecho, enseñándolo, abogando por ese derecho, o diciéndolo jurisdictio con imperium de la magistratura. Hablamos solamente de una filosofía del derecho, o en realidad el jurista debiera conocer de filosofía. Bueno, y nuevamente lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. Yo diría que como mínimo, como mínimo, es comprender las preguntas esenciales acerca del derecho que todo jurista que pretenda, como digo, asumir el ejercicio profesional plenamente consciente y sin incoherencia, tiene que responder. Yo diría que a lo mejor es un exceso pedirle filosofía, pero las cuatro preguntas básicas que la filosofía del derecho intenta responder y traduciéndolas a la mirada de un jurista en ejercicio, yo diría, en primer lugar, la pregunta que usted me introdujo acerca del concepto del derecho, no se puede eludir, hay que tener un cierto concepto del derecho, aunque no conozca autores, como yo decía, o el derecho hoy, como mínimo, el derecho puede tener cualquier contenido con tal que lo ponga la autoridad, y es positivismo, el derecho en realidad no tiene ninguna especificidad, si no es algo vinculado a la política, para decirlo, como lo dice un crítico, de la crítica al legal estado en Estados Unidos, o Duncan Kennedy, el derecho es política y el derecho se le puede hacer decir lo que uno quiere. O se es no positivista, y dentro de los no positivistas, los neoconstitucionalistas, mencionaré a Alexi, y dentro de los no positivistas, los justnaturalistas finis. Entonces, los no positivistas dicen que si bien hay derecho positivo, hay algunas cosas que necesariamente debe reconocer el derecho opuesto, o que no puede contradecir el derecho opuesto. La fórmula que utilizó Nuremberg y otros tribunales, por ejemplo, cuando se condenó a los guardianes del muro de Berlín, es la fórmula de que la injusticia extrema no es derecho. Dicho de otra manera, no vamos a reconocer esto que puso la autoridad, que según el procedimiento establecido, publicado en el diario oficial, que no contradice la constitución, que estaba vigente socialmente, pero éticamente no resiste que lo reconozcamos como derecho. Por ende, los que pretendían ampararse en esa ley, no será reconocido esa ley como derecho por su contenido ético absurdo, dado que viola de una manera grave y evidente la justicia. Entonces, nada más para recapitular, el jurista deberá tener un conocimiento básico de la filosofía. Y tendrá que volcarse al conocimiento de la filosofía del derecho para responder a preguntas de carácter fundamental de su disciplina. Esto en estos términos. Claro, seguramente la gente que nos está viendo dirá que a lo mejor nunca estudió filosofía del derecho, porque pasa. En lo más probable. Dirá, pues sí, claro, yo a lo mejor tengo una visión del derecho totalmente legalista. O a lo mejor, con este tema del nuevo paradigma de los derechos humanos, pues a lo mejor yo no soy totalmente legalista y pienso en la interpretación, o yo creo que el derecho es solo política. En la validez, en la validez. ¿Cuáles serían las perspectivas filosóficas más importantes? Bueno, yo diría, se me ocurre, ¿no? Antes entraría con algo que usted introdujo, que me parece muy importante rescatar para asumir la realidad. En nuestra facultad de Derecho siguen, en términos generales, no todas, inercialmente un modelo para formar a los futuros juristas, que en realidad era funcional al Estado de Derecho Legal. Un Estado positivista que se inventó en Francia revolucionaria, pero que entró en crisis a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, de Nuremberg simbólicamente, empieza a construir en Europa el Estado de Derecho Constitucional, y desde ahí se extiende, desde Europa se extiende por toda Europa, Alemania, ley fundamental de Bonn del 49, por señalar dos constituciones importantes, la Constitución Española en 1978, y el proceso que para también indicar alguna fecha del Derecho Mexicano, a partir del año 94, 1994, en fin, el Estado de Derecho Constitucional. Claro, en el Estado de Derecho Legal, donde se suponía que la ley, el derecho, era sólo lo prescripto por la ley, que además se suponía que a la ley la hacía la voluntad general infalible. El jurista que se necesitaba para este modo de entender el derecho, era un jurista dogmático, la boca de la ley. Por eso, a un buen alumno de esta Facultad de Derecho, se le requieren dos condiciones, y nada más que dos condiciones, mucha memoria y ninguna capacidad crítica. Ninguna capacidad crítica. Entonces, ¿eso es desde una perspectiva, lo podríamos decir, totalmente positivista? Totalmente positivista. Por eso estoy acudiendo a nuestra experiencia, que probablemente compartamos, pero yo sí la viví así. A mí la filosofía de Derecho me parecía una pérdida, a mí y a mi padre y a mis hermanos, una pérdida de tiempo absoluta. Porque todo lo decía la ley. Todo lo decía la ley y había que estudiarla y repetirla. Pero claro, ahora en tiempo del Estado de Derecho Constitucional, que es lo que introdujo la ley fundamental de Bond del 49, es que el derecho y la ley no son lo mismo. Y el derecho, básicamente hoy, está constituido fundamentalmente por los derechos humanos. Y comprender los derechos humanos, por supuesto, supone ir más allá de la ciencia jurídica e introducirme en cuestiones morales. Porque en definitiva, los derechos humanos, moral rights en la terminología anglosajona, son contenidos morales y forma jurídica. ¿Qué es la dignidad humana? Por supuesto, ningún científico puede hacerse cargo de respondermos. Más allá que todos los científicos necesitarán la respuesta sobre qué es la dignidad humana, la respuesta la obtendrán las clases de filosofía del derecho, antropología, filosofía moral, etc. Por eso también estos cambios en muchas constituciones, en cuanto que el Estado ya no otorga derechos, sino reconoce derechos. Yo le propongo, doctor, que vayamos a un pequeño corte. Vale. Y regresando, sigamos ampliando esta respuesta, porque todavía nos queda otra postura filosófica, y un filosófico importante que es este asunto del justnaturalismo, y que me parece que en esta última respuesta que usted nos está dando, ya nos está allanando el camino para entrar de frente a ella. Correcto. No se vayan, estamos con una plática muy interesante, con el doctor Rodolfo Vigo, estamos platicando sobre la filosofía del derecho en la vida del jurista. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante, hablamos sobre la filosofía del derecho en la vida del jurista, y nos acompaña hoy en el estudio el doctor Rodolfo Vigo, quien es profesor investigador de la Universidad Austral, director académico de la maestría en Derecho Judicial en dicha universidad, profesor visitante de muchas universidades del mundo, y catedrático de filosofía del derecho desde ya hace muchos años. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico, ustedes lo tienen ahí en pantalla, gtenorio, arroba, up.edu.mx, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba, ante la ley, guión bajo, mx, observen bien todo ello en mayúscula. También lo pueden hacer a través de las cuentas del canal oficial, la cuenta de Twitter, arroba, canaljudicial, o la cuenta de Facebook, facebook.com, diagonal, canaljudicial, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios o sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Será un gusto estar en contacto con ustedes. Doctor, dejámosla en el bloque pasado, estábamos hablando sobre las posturas yusfilosóficas más importantes o más influyentes. Y usted nos planteaba esta idea o este tránsito entre una idea de Estado de Derecho Legal a un Estado de Derecho Constitucional. Un Estado de Derecho Legal que en realidad deja poco a la creatividad del jurista. Un Estado de Derecho Legal que ciña el texto de la ley y el derecho, lo reduce, lo simplifica, es totalmente dogmático. Y estaba platicándonos acerca de una nueva forma de entender el derecho a partir de esto que se llama el Estado de Derecho Constitucional o Estado Constitucional de Derecho, en donde al parecer las cosas cambian. Absolutamente, ¿no? Básicamente cambian, sobre todo a partir de la realidad, porque en definitiva, teoría quiere decir visión, esa realidad requiere otra visión. Si a mí me dicen que me van a condenar, como ocurrió con los nazis, o como ocurrió con los guardianes del muro de Berlín, me van a decir que me van a condenar, a pesar de haber cumplido la ley, pero violado el derecho, seguramente esto me genera grandes interrogantes y decisivos interrogantes. Y efectivamente, a partir de esta realidad, se han suscitado muchas respuestas teóricas y si bien el justnaturalismo, por ejemplo, siempre fue, obviamente, no positivista y nunca consintió que fuera el derecho solo lo opuesto por la autoridad y que cualquier contenido pudiera ser derecho, como decía, por ejemplo, Kelsen, o lo que decía también Kelsen, que hablar de moral y de justicia es algo irracional, emocional, así lo dijo expresamente Kelsen, la justicia era un ideal irracional. Bueno, la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado, como vemos, se invoca al derecho contenido en los derechos humanos. Bien, básicamente hay tres cambios en la realidad que me parece que son los que efectivamente implica que los juristas tengan que hacerse cargo de esa realidad y no puedan seguir dándole la espalda. Primero, la Constitución se convierte en fuente del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ahí todos los juristas, los docentes, los abogados, los jueces, podemos ir a buscar respuestas jurídicas que no van a estar explícitas, están contenidas ahí en potencia en los derechos humanos, en los principios. ¿Son interpretables los principios? Son, incluso, son interpretables, pero a partir de esa interpretación yo puedo inferir nuevas respuestas jurídicas. Artículo 1 de la Constitución mexicana. En segundo lugar, otro cambio que se produce en la realidad, que en la Constitución, como dice Habermas, la moral emigra del exterior del derecho al interior. Se introduce la moral racional, no la moral social, la moral racional al derecho. Y entonces, básicamente, se introduce al derecho en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, en ese bloque de constitucionalidad, y a partir de ahí impregna esa moral contenida en los principios, derechos humanos, valores, fines, etc. impregna todo. Y entonces, ya, por ejemplo, por marcar una cosa, ya para un civilista, un contrato, no puede solamente ser acuerdo de voluntades. Tiene que ponerse a revisar, ponerse a revisar, si hay equivalencia en las contraprestaciones. Porque si no, contradeciría el principio de justicia, o equidad, el principio de igualdad. Entonces, si el jurista ve, mirando aquel derecho humano, que en este contrato se ha cambiado el valor de una propiedad, de enorme valor, por un ejemplar del diario de ayer, indudablemente, ahí eso no puede ser avalado, avalado por el derecho. Entonces, impregna. Y el tercer elemento que cambia totalmente la realidad, es precisamente la aparición de los tribunales constitucionales. Los jueces constitucionales pueden invalidar la ley. Peor aún, los jueces constitucionales pueden llegar, como ocurre en muchos países, en un país ocurrió, pueden llegar a invalidar la constitución. Los jueces constitucionales. Porque indudablemente, el constituyente, por ejemplo, ha entrado en alguna contradicción, en algún defecto, alguna laguna, etcétera, como ha ocurrido en otros tribunales constitucionales, y como auspiciaba en la década del 50, Otto Bachev en Alemania. Entonces, claro, esta realidad impone que haya una teoría que de algún modo la explique, la explique para avalarla o criticarla. Pero han aparecido estos autores que llamamos, además del justnaturalismo, que por supuesto, que el constituyente se puede equivocar, obviamente, ningún justnaturalista podía suponer que el constituyente era la verdad revelada. En segundo lugar, que en el derecho hay moral y hay límites morales para que surja el derecho, también, eso nunca lo dudó. Que el derecho era más que conjunto de normas puestas, por supuesto, también lo conocía desde siempre el yunaturalismo. Aristóteles en adelante. Entonces, pero también ha aparecido toda una corriente que se discute el nombre, pero a mí me parece adecuado seguir llamándolos a este grupo de pensadores en definitiva neoconstitucionalistas. Aquí está fundamentalmente Robert Alexi, Carlos Nino, está Zagrebelsky, está Tienza, un grupo de autores que en realidad no se reconocen como yus naturalistas, pero que más bien, más que apoyarse en Aristóteles, remiten a Kant, y estos autores coinciden con una serie de tesis que tradicionalmente suscribíamos sólo los yus naturalistas. Por ejemplo, esa tesis de que hay un límite moral racional para que nazca el derecho. La fórmula que reivindica Alexi, la injusticia extrema no es derecho, es muy parecida a lo que uno lee en Aquino, que la ley injusta, y por supuesto cuando decía ley injusta, la ley injusta gravemente no puede ser considerada simplemente como derecho porque lo había puesto justo en la autoridad. que el derecho además de norma tenía principios obvio, que importaba la ética del juez obvio, y así puedo mencionar un listado enorme de tesis que suscriben hoy los no positivistas neoconstitucionalistas y los no positivistas yus naturalistas. Ahora, todo esto toca no sólo la filosofía del derecho, porque como toca el derecho, a ver, si yo voy a un mexicano y le digo a ver, los derechos humanos incorporados en el artículo 1, ¿qué contenido tiene? Y sin duda él me tendrá que responder, no decirme que está la libertad, la igualdad, etcétera, eso todos lo sabemos, incluso mi madre también lo sabe. Entonces, todo eso lo sabemos todos, pero cuando yo pido un contenido, lo decisivo del contenido, probablemente ninguna constitución ya aparezca redactada diciendo que se propone violar la libertad, la igualdad, ser injusta, pero el problema, bueno, lo recordaba Maritén cuando redactaron desde la UNESCO, él estaba trabajando en UNESCO, la declaración universal, lo fácil que era ponerse de acuerdo en la nómina, con tal de que no se discutiera el contenido, lo que hay que discutir es el contenido, todos estamos de acuerdo que hiciste la libertad, pero un liberal la definirá en un sentido, un totalitarista, ahí, a eso me gustaría preguntarle, porque la filosofía del derecho en muchas ocasiones está en manos de ideologizarse. Bueno, la palabra ideologizarse puede ser entendida en diversas maneras, ¿no? Puede haber, entenderse en un sentido más clásico al modo que lo entendió Marx, pero supongo que la pregunta es la presencia de la moral y todo lo demás. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el contenido de la ley y los alcances que puede tener este contenido, en temas polémicos que son los que normalmente más ruido hacen, pues lleva inclusive a algunos tribunales constitucionales a tener un sesgo ideológico en el fallo o en la traducción del contenido material de ese principio que podemos desarrollar. Sí, acá todos estos autores neoconstitucionalistas y naturalistas coinciden en creer, coinciden en afirmar que existe una razón moral. Hasta ahí en el sentido de que frente al escepticismo respecto a esta razón de autores como Kelsen o Ferraglioli que creen que en materia de discusiones morales no hay la posibilidad de la razón, estos autores coinciden que es posible una razón moral. De todas maneras una razón moral una razón práctica como se llama a diferencia de la razón teórica que se limita a describir la razón teórica la de un físico me puede probar a cuántos grados hierve el agua. Demostrar, demostrar. La razón moral lo único que puede hacer es mostrar razones. Ha habido, hay y probablemente haya gente absolutista nazis, nazis. Muy bien, claro, el hecho de que existan los nazis no quiere decir que estén justificados racionalmente. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno frente a los nazis? Aducir razones para que la razón de ellos comprenda las razones por las cuales, las razones morales por las cuales nosotros le tratamos de informar que están equivocados. Claro, es probable que ellos insistan en ese error moral, pero el hecho de que insistan no convierte el error en verdad. Entonces, seguiremos insistiendo en la razón y en las razones que nos llevan a condenar el nazismo, la esclavitud, la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. A ver, que a mí me digan que en la moral de algunas regiones de la India existe una moral de casta y si alguien se enamora y con alguien de una casta superior, eso va a ser derecho, aunque el derecho lo disponga, sería absurdo consentir que el derecho puede avalar semejante absurdo y racional. Entonces, hay una moral social que seguramente el derecho trata de proteger, pero luego viene la moral racional, la de los derechos humanos desde las cuales juzgamos y decimos, este pueblo que no deja ser candidata a elecciones a una mujer, que la pida una mujer por infidelidad, etcétera, cuando uno lo juzga de una moral racional llega a la conclusión de que eso es una locura, aunque lo avale el derecho, aunque los juristas le digan que tienen razón apelando al derecho consultudinario, al derecho que sea, eso no puede ser avalado. Pero claro, la realidad siempre ha mostrado estos absurdos y lo que nos cabe es seguir apostando a la razón, aducir razones, razones dispuestas al diálogo, razones dialógicas y tratar de convencer el que está en el error. Hay un tema que también llama la atención porque en ocasiones cuando hablamos de la filosofía del derecho, sobre todo en la educación jurídica de Latinoamérica o de Europa continental, como que no pensamos en el mundo anglosajón. ¿Aporta algo en el mundo anglosajón a esta transición? Sí, muy bueno. Porque, claro, parece bastante evidente el contraste de cómo se forma un jurista en nuestra facultad de Derecho y cómo se forma un jurista en la facultad de Derecho anglosajonas. Porque, bueno, yo recuerdo hace unos años si uno repasaba los profesores en Oxford se podía sorprender porque de una decena, por decirlo así, se podía encontrar a lo mejor con tres, el 30%, profesores de filosofía y de la talla y de la diversidad de Dworkin, de Raz y de Finis. Dworkin un post-positivista neo y un naturalista como lo queramos llamar, Raz el discípulo de Har un positivista y Finis un y un naturalista aristotélico-otomista. Claro, entonces ahí uno no necesita hacer esfuerzo para que el jurista se interese porque esto se promueve, no nos olvidemos que Dworkin lo contrataron desde Estados Unidos para que suceda a Har. Entonces, en cambio de nuestra Facultad de Derecho siguiendo el modelo de Universidad Napoleónica, porque esto lo inventó Napoleón, la currícula esta que conocemos, una currícula en donde se estudia los códigos y se repite. Entonces, el Civil 1 es el libro primero, el Civil 2 es el libro segundo y las materias que no tienen código son materias que en definitiva carecen de una existencia fuerte en la currícula y por eso cuando vienen cambios en los planes de estudios los únicos preocupados son los que no enseñamos código. Es correcto. Son los que no enseñamos código, los demás quedan tranquilos, pero creo que esto va cambiando y la trampa que están haciendo la Facultad de Derecho, la trampa, consiste en mantener la inercia para el grado y han ido apareciendo posgrados que se ocupan de los temas que sí importan en la realidad y que la Facultad de Derecho ignora. Derechos humanos, no sólo normas sino principios, argumentación y no interpretación, razón práctica, moral, moral racional, el tema de la crisis de la soberanía, desbordamiento de las fuentes del derecho, judicialización del derecho, una serie de temas que el alumno del grado no se va a enterar y sólo se va a enterar se asume un posgrado. Por eso, un poco mi propia experiencia, yo en el posgrado en realidad tengo la autoestima alta como corresponde a un argentino, pero en el grado la autoestima mía es muy baja. A mí me llama la atención, y perdón que regrese al tema del rule of law, la forma en la que en el mundo anglosajón se vive, se enseña el derecho, muy método del caso, muy con el derecho puesto en la vida cotidiana, como que un derecho que emerge de la entraña de la sociedad, mientras que aquí lo estudiamos a partir de la ley. ¿Cómo este tránsito al estado constitucional de derecho tiene una fuerte tradición también anglosajona, no? Ahí me parece que podríamos hablar a lo mejor de la influencia de estos autores que usted destaca ya en la filosofía del derecho. Sí, yo creo que efectivamente cuando uno analiza las tres características del estado de derecho constitucional, la constitución es una fuente del derecho, sin duda, donde apareció claramente expuesta esta idea es a partir de Mercury versus Madison, vamos a controlar la ley desde el derecho de la constitución, mientras Europa durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX creyó que la constitución era un programa político que hablaba solo al legislador, allá los jueces, bueno, cuando uno piensa que en la constitución hay moral a través de los rótulos, derechos humanos, principios, valores, obviamente, eso nunca lo negó la constitución ni el constitucionalismo norteamericano, por señalarlo en una fórmula de Duerqui, lectura moral de la constitución, mientras que a mí en el grado me enseñaron que una cosa era la moral y otra cosa era el derecho y allá parece evidente que no hay otro modo de leer la constitución que incluyendo la moralidad, si uno va a los jueces constitucionales, obviamente, otro invento norteamericano porque el tribunal constitucional que pensó e integró Kelsen, el austríaco, allá en la década del 30, sin duda fue un tribunal constitucional distinto a los actuales escogidos por Europa, porque ese tribunal constitucional se limitaba, era legislador negativo, así lo llamó, representante del poder legislativo y que hacía meramente control formal y procedimental, porque Kelsen no quería obviamente incluir dentro del derecho ni principio ni derechos humanos, como aparece en su obra póstuma en el capítulo 28 de teoría general de las normas, en polémica con Joseph Eser, claro, porque es teoría pura, entonces si dejaba los derechos humanos en los principios introduciría la moral, ¿no? Y además una moral que se pretendía racional cuando él creía que la moral era algo emocional, algo irracional. Efectivamente, yo creo que no cabe ninguna duda que esta cuestión cuando uno va al rule of law anglosajón y lo que se ha llamado por la jurisprudencia norteamericana de una manera pacífica, el test de razonabilidad, es decir, los jueces que tenemos que medir, mirar, solamente si la dio el órgano competente, si respetó el procedimiento y no viola la constitución, no, tiene que analizar la razonabilidad, es que si no es pensar que los ciudadanos para, o son tontos o son dogmáticos, porque si a mí me dice el legislador o el constituyente me dice, dado que quiero que vaya a Estados Unidos, me dice acá en México, dado que empecé a caminar para el sur, ¿es tomar el pelo? ¿Qué espera? ¿Que vaya hasta la Patagonia, cruce el polo sur? Es ridículo, test de razonabilidad, ¿no? Y justamente esto, perdón, pero esto me parece que justamente cardina, encardina muy bien con lo que decíamos de los autores, el derecho a razón, eso es lo que dijo Aquino, ordinatio rationi, y esto es lo que dice Alexi, el Estado de Derecho institucionaliza la razón dialógica práctica, entonces, el derecho tiene que ver con el diálogo racional, la razón, institucionaliza la razón. Doctor, nos ha hablado de Finis, working hard, Alexi, me gustaría que regresando del corte nos dijera por dónde comenzar, alguien que quiere entrarle al tema de la filosofía del derecho, por dónde inicia, no se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es la filosofía del derecho en la vida del curista con un auténtico experto en la materia, él es el doctor Rodolfo Vigo, volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros, estamos platicando de un tema muy interesante que es la filosofía del derecho en la vida del curista y nos acompaña en el estudio el doctor Rodolfo Vigo que yo he dicho que es un importante académico a nivel internacional pero él también fue ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe en Argentina y ha sido presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho así que se darán cuenta del calibre de invitado que tenemos el día de hoy. Doctor, ya platicamos sobre algunos temas generales de la filosofía del derecho en la vida del jurista y en el bloque pasado ya entramos al debate justfilosófico contemporáneo a partir de estas posturas justfilosóficas predominantes inclusive estuvimos platicando acerca de la influencia del modelo anglosajón a partir del rule of law en la filosofía del derecho y yo le lanzaba una pregunta al término del bloque pasado nos habló de Finis nos habló de Hart nos habló Edward nos habló de Alexi nos habló de Aristóteles nos habló de Santo Tomás nos habló de la Tienza también hay que decirlo tendríamos que hablar de Rodolfo Vigo ¿por dónde empezar alguien que nos está viendo que quiere a lo mejor que tiene una postura justfilosófica y a lo mejor no lo sabe y quiere empezar a trabajar temas de filosofía del derecho o un juzgador que a lo mejor en la vorágine de su trabajo le gustaría profundizar más sobre el sentido de sus resoluciones ¿por dónde empieza uno? Sí me parece primero marcar muy saludable esa preocupación yo quiero aclarar que de mi experiencia judicial ya no la académica 23 años ahí adentro de la justicia me pareció demasiado evidente lo que uno enseñaba ahí lo vivió en carne propia yo probablemente sabía muy poco la ley pero acerca del derecho y no tenía ninguna especial no era civilista ni penalista ni laboralista me había solamente el sustantivo derecho y ahí aproveché un poco justamente lo que me podía aportar la filosofía del derecho vi el sentido utilitario y práctico de la filosofía del derecho a la hora de decir el derecho que para lo que quieren ser el juez y antes de ir a la pregunta digamos ligado a lo mismo hay algunos testimonios sobre el trabajo del jurista en el juez que me parece importante Dorkin cuando propone su teoría dice bueno se imagina la posibilidad de encontrar la respuesta correcta para cada caso y entonces nos propone un personaje que lo va a llamar Hércules porque tiene un trabajo propio de un semidios pero ese Hércules que es capaz de encontrar la respuesta correcta en cada caso en la propuesta de Dorkin es juez y filósofo del derecho y también se me ocurre traer a colación el testimonio de Arón Barak porque hay un libro acá publicado por la Corte Suprema traducido de su versión original que creo que fue en Hielo en Harvard que es muy interesante porque Arón Barak fue como 23 años o más ministro de la Corte Suprema de Israel y de esos 20 y pico fue más de 10 presidentes de la Corte Suprema y en ese libro testimonial un poco lo que dice cómo debe ser un juez él habla de la importancia que tuviera una filosofía del derecho yendo a la pregunta ¿por dónde empezar? yo decía que me parece de algo de darse cuenta que uno de nada vale ser civilista si antes no sabe qué es el derecho porque lo civil va a depender de lo que diga sobre el derecho en segundo lugar voy a decir algo fuerte que tendrá todas las excepciones yo no me quedaría con la currícula del grado porque en la facultad de derecho a nivel del grado la filosofía del derecho no goza de mucho prestigio ni interés ¿no? pero hay muchos posgrados nosotros en la UBA en la Universidad Nacional de Buenos Aires tenemos una maestría maestría en filosofía del derecho que por cierto asiste mucha gente del exterior yo estoy en el consejo académico ahí con Eugenio Buliguin y Carlos Cárcoba como se ve muy diversas orientaciones buscar en posgrado ¿no? y yo diría que para asumir una postura yufilosófica se necesita alguna orientación porque mi experiencia indica que apropiarse de alguna teoría del derecho tener un concepto de derecho asumido no es una cuestión de erudición empezar a leer a leer alocadamente a veces veo yo gente me dice empecé a leer a leer si no entiendo la teoría de la argumentación la teoría de los derechos fundamentales y que para mí tenés que leerte concepto y validez del derecho por ejemplo recurrir a la orientación de alguien que sepa para aconsejar los libros adecuados a mí me viene esa gente yo le digo bueno a ver le hago alguna entrevista para saber qué orientación yo no voy a cambiar la orientación que cada uno quiera adoptar y yo veo a veces afinidades positivistas críticas y un naturalista neoconstitucionalista y entonces trato de orientar como para alimentar lo importante es que él tenga una postura asumida siempre sujeta revisión siempre sujeta revisión lo que no puede es picotear ir a la cancha de fútbol y estar en la porra de los Pumas y luego las Chivas de Boca de River él tiene que ir a la cancha y se tiene que ubicar en algún lugar o va a la cancha para alentar a Boca o va a la cancha para alentar a River entonces yo diría buscar algún consejo y ese consejo me parece que el profesor que lo dé tiene que buscar afinidades bueno a ver qué leíste qué te motiva qué interés qué posiciones qué respuesta me da a estas preguntas y entonces empezar con el mental las cuatro preguntas que él va a tener que responder si se toma en serio qué es el derecho primero un concepto del derecho como dije ya positivistas críticos no positivistas y un naturalista neoconstitucista en segundo lugar ese tiene que preguntar porque seguramente cuando se pone a pensar en serio el derecho le saldrá la pregunta qué es saber el derecho cómo hago para saber el derecho cuántos tipos de saberes jurídicos hay entonces el saber jurídico es algo que solamente describe como pensaba Kelsen o el saber jurídico es algo que puede prescribir dirigir como piensan los neoconstitucionalistas el saber jurídico tiene un solo estatuto el científico no hay como mínimo una filosofía jurídica que es otro tipo de saber y hay un saber jurídico aplicativo resolutorio prudencial hay muy buenos jueces que saben mucho derecho aplicarlo pero no estoy para preguntarle ciencia jurídica ni filosofía del derecho hay como tres tipos de saberes clásicos filosofía ciencia y el saber jurídico bueno intentar intentar reconocer estos tres tipos de saberes la unidad pluralidad de saberes bueno me parece que esto es obvio cuando uno lo teoriza y se lo dice a los juristas claro obvio en tercer lugar el tema de los valores en el derecho ¿no? bueno los jueces estamos para juzgar si esto es o no derecho es o no válido es o no justo y luego de hacer este juicio diremos esto es intolerable para el derecho esto es absurdo esto es irracional imponerse luego al ciudadano es faltarle el respeto a su razón y a su dignidad esto es más o menos justo o injusto por ende lo voy a validar o esto es inequívocamente justo lo voy a validar pero objeción de conciencia todos estos temas ¿no? entonces el tema de la validez del valor del derecho obviamente supone primero asumir una respuesta al problema axiológico y el cuarto problema es qué estructuras lógicas yo puedo ver el derecho por ejemplo hay solo lógica formal o hay retórica claro hay sistema jurídico fuerte piramidal como pretendía Kelsen fuerte o el sistema es poroso abierto dinámico casuístico o no hay ningún sistema o están en competencia y esto es interesante verlo siempre con la realidad hoy decía usted algo muy interesante efectivamente hoy el derecho que hay que enseñarlo a través de la práctica argumentativa dialógica hay que aprender a dialogar racionalmente porque los juristas no precisamente el método para alcanzar la respuesta correcta es el diálogo racional que requiere querer obtener la respuesta correcta entonces práctica dialógica y casos casos el banco de prueba de cualquier teoría son las jurisprudencias yo en lugar de explicar justicia y injusticia a un juez yo le muestro sentencia y cuando uno ve la sentencia no de Ñurema solamente la sentencia por ejemplo de supongamos las condenas a los guardianes del muro de Berlín cuando uno va y analiza cuando uno va y analiza cómo está tipificado el delito de prevaricato judicial en el código penal español cómo está tipificado en mi código penal argentino el delito prevaricato que podemos incurrir los jueces mi código que responde al estado de derecho legal dice que los jueces cometemos el prevaricato cuando nos apartamos de él como si fuera uno el sentido de la ley claro cómo está regulado allá en España que fue la causal que le imputaron al juez Garzón más allá de cualquier motivación esa es la causal y cómo dice el código penal español un juez comete el delito de prevaricato delito cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas claro la primera pregunta ¿cuándo es injusto algo? y cuando estamos hablando de injusto acá como se lo dice la sala penal del Supremo no estamos hablando de algo subjetivo porque si no Garzón hubiese dicho mire esto es injusto para usted para mí es injusto no es algo objetivamente injusto lo que le imputa más allá de un fallo polémico más allá de cualquier otra lectura es que fue objetivamente injusto interceptar las comunicaciones telefónicas entre los imputados y los abogados y le dijeron mire usted sabía porque se lo alertó el fiscal se lo alertó la autoridad carcelaria y usted mismo lo había dicho en algunas decisiones anteriores en una palabra para comprender esta figura delictiva que injusto filosofía del derecho alguna posición sobre el tema axiológico doctor no quiero dejar de preguntar el tiempo se nos está acabando pero quisiera preguntarle cuáles desde su perspectiva serán los principales retos de la filosofía del derecho en los siguientes años el tema bioético me parece que es un tema que puede preocupar muchísimo bueno efectivamente yo creo que el tema bioético es decisivo pero yo lo lo remitiré lo remitiré al tema bioético al tema que es la persona humana la antropología es más un tema de carácter antropológico el desafío de la 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 y cuando uno va a la esta pregunta antropológica que es la persona humana es interesante observar como de postura a veces neoconstitucionalistas precisamente en base a su cantismo estiman que se puede construir una noción de persona humana y una cosa es vida humana y otra es cosa es persona humana entonces Habermas y de algún modo Alexi de algún modo atribuye el carácter de persona a competencia comunicativa pero claro en la visión mayor naturalista aristotélica en definitiva la persona la noción de persona no se construye sino se conoce en la realidad Kant decía que las cosas no pueden ser conocidas en sí misma Aristóteles cree que conocer es decir lo que las cosas son y lo que no son entonces la noción de persona está vinculada a algo ontológico personalismo funcional en los kantianos personalismo ontológico en el caso de una visión aristotélica sobre lo que es persona humana y por ende la idea es que no se puede dividir el miembro de la especie humana con la noción de persona jurídica titular de ciertos derechos y ciertos deberes ahí tendremos quizás el mayor reto de la filosofía del derecho doctor yo le agradezco el contenido de los derechos humanos claro yo le agradezco mucho que nos haya acompañado se me quedan cualquier cantidad de preguntas en el tintero pero bueno eso está muy bien un pretexto para volvernos a ver para tenerlo aquí en el programa nuevamente le agradezco mucho su visita y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley nos veremos pronto hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.